Green Lantern Uno de los propósitos de muchos y muchas es terminar el año regio y por eso algunos retoques quirúrgicos no están de más. Súper contento, sabes que yo creo que es un sacrificio enorme que tú te puedas someter a una operación y que te saquen los rollitos pero ya el sacrificio está en dejar de comer, ponerte un cíper en la boca para que no te llegue la comidita. Un excelente y gran ejemplo es el marciano que antes pesaba, ¿cuánto tú pesabas antes de la operación? Exactamente, llegué a pesar 307 libras ¿Y ahorita pesas? Ahí está hasta ya en las 200 ¿La meta es llegar a? A 175 Ari, mira que todavía sigue fajadito Todavía me toca la faja aquí hasta el mes de febrero porque ahorita no puedo hacer en gimnasia, no puedo hacer absolutamente nada de fuerza Bueno, en el marciano hicimos una abdominoplastia con reconstrucción de todos los músculos abdominales hicimos liposucción de espalda, hicimos lipos de cintura y el marciano estuvo a la semana trabajando ¿Y alguna vez hiciste de Papá Noel por estas fechas navideñas? Me hicieron una propuesta, ya que un amigo también que trabajaba aquí trabaja aquí, trabaja aquí, trabaja aquí para allá este, estaba haciendo de Papá Noel y me dice, oye, pero ¿por qué tú también no te pones ahí? Yo le digo, no, la verdad es que no Nosotros vamos a disfrazarte aquí un poquito Ah, ya, perfecto, a ver Que sea algo de Rodolfo, o de un enano Te cuento que esta camiseta me quedaba como lícara, ¿no? Cuando realmente estaba un poco subido de peso Y ahora mira, esta la pude haber usado para poner el gobotero ¿Pueno el gobotero? Claro, pues ahí está, para poner el yo-yo y todos los bling-bling aquí metidos de esta ropa Sin duda este fue el cambio físico más radical de la farándula nacional Saludos para la gente de La Plena, que pasen un feliz año Un besito para Gaby, saludos también para Carlos Y espero estar pronto por allá también con algo del Marciano María Cecilia Moreno, La Plena